Esta ecuación tiene denominadores polinomios y por lo tanto se debe factorizar. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados y para factorizar abro dos paréntesis uno con menos, uno con más saco raíz cuadrada del primer término y raíz cuadrada del segundo término y lo mismo repito en el segundo paréntesis. El mínimo común múltiplo son todos los polinomios con el mayor exponente x menos a, x más a todo eso forma el mínimo común múltiplo. Divido el mínimo común múltiplo entre x menos a y se simplifica x menos a con x menos a y queda x más a por x más a es x más a al cuadrado. Menos. Divido el mínimo común múltiplo entre x más a y se simplifica x más a con x más a y queda x menos a por x menos a x menos a al cuadrado. Divido el mínimo común múltiplo entre el tercer denominador y se va a simplificar todo. Así que queda solo el numerador a por 2x más a b. Aquí tenemos un producto notable el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Lo mismo aquí, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Recordemos que cuando es más, todos son más y cuando es menos, el primero es menos y el segundo es más. Multiplico a por 2x, 2ax, a por a b, a cuadrado b. Elimino paréntesis, menos por más menos, menos por menos más, menos por más menos y reduzco. x cuadrado menos x cuadrado es cero, a cuadrado menos a cuadrado también es cero. Tengo 2ax en el segundo miembro que al pasar a restar a este 2ax se van a eliminar y solo va a quedar 2ax en el primer miembro. a cuadrado b se mantiene en el segundo miembro y 2a que está multiplicando la x pasa a dividir. Simplifico. a cuadrado dividido entre a, al simplificarse solo va a quedar a y entonces la respuesta es x igual a ab sobre 2. Realice los siguientes ejercicios. 1. 1. 3.